Aquí, fíjense, hay jóvenes de varias universidades. Tenemos jóvenes de 11 universidades. Y nosotros lo que queremos es que los jóvenes estén en sus universidades. Por eso lamentamos que por capricho de una minoría muy pequeña, de un gremio profesoral muy cuestionado por los profesores inclusive, le hayan trancado las clases a los muchachos. No tienen razón en el campo presupuestario. No tienen razón. El presupuesto del año 2013 está completico. Y si necesitan un poquito más, lo tenemos también. Eso sí es justificado. Vamos a meterle la lupa a cada universidad para ver qué gastan. Los primeros que deberían tener una lupa en la mano, deberían hacer la marcha de las lupas, son los estudiantes y trabajadores. Para ver en qué han utilizado los ingentes recursos que se le han dado todos estos años. Presupuesto tienen. En segundo lugar, lo que tiene que ver con los temas reivindicativos. Por primera vez en la historia, se discute un contrato colectivo. Ahora, la llaman normativa laboral. Pero es un contrato colectivo. Lo que pasa es que esos términos tecnojurídicos se fueron colocando en la ley del trabajo durante años. Se convocó a la primera reunión normativa laboral con todos los gremios. Con todos, sépanlo muchachos, sépanlo, profesores honestos, trabajadores que quieren ir a trabajar a las universidades que representan el 15% de la matrícula, 15% de la matrícula del país. El 85% restante está estudiando. Se están graduando todos estos días, están con su familia. Abrazo y abrazo, porque se gradúan los muchachos. Terminando el semestre, algunos terminando los que estudian por año. Pero al 15% le están negando el derecho al estudio. Por capricho. Porque si se trata de la normativa laboral, las reivindicaciones, se le han dado las más grandes reivindicaciones que se le haya dado a ningún sector laboral del país en muchos años. En muchos años. Yo ayer lo dije, y aquí lo repito, ahora en transmisión conjunta de radio y televisión, democratizando la comunicación y la información, para eso son estas llamadas cadenas, para democratizar la información. Y que el pueblo cada vez tenga más información, más cultura política, vaya desarrollando sus propios criterios, saque sus propias conclusiones de las cosas que se hacen bien, las que no se hacen bien, cada quien tenga su propio criterio.